La sanción a nuestra compañera Monse se produce en un contexto de movilizaciones convocadas en solitario por CGT, movilizaciones vinculadas a la negociación de convenio colectivo. Para nosotros es muy curioso que no fueran ni antes ni después de las movilizaciones, sino justo cuando acababa de acabar la primera convocatoria de movilizaciones, que fueron un éxito, nos encontramos ya no con una sanción, ni con un aviso de sanción, sino con un despido. Entonces, entendemos que es un caso de represión sindical brutal, como no habíamos visto aquí en muchos años. Desde la sección, bueno, les dijimos a la empresa que se tomaban esa decisión ellos mismos, que el conflicto ya no era solo con la sección sindical de CGT de SEAT, sino con toda la organización, así se lo hicimos llegar, y acabaron rebajando esa intención inicial de despido a una sanción de 60 días, por algo que nos parece completamente absurdo y entendemos que es un caso claro de represión sindical. Actualmente ya he cumplido con la sanción, junio y julio estuve sancionada de empleo y sueldo. Tuvimos una mediación en la que la empresa no se prestó a tener ningún tipo de diálogo y ahora estamos pendientes del juicio que será el próximo 28 de octubre. Doncs ara mateix està pendent de judici, tenim judici el 28 d'octubre. Vam fer una conciliació prèvia a la via judicial, on no es va arribar cap a cor amb l'empresa, perquè l'empresa no està disposada a parlar amb la treballadora, i en aquest judici es diré, mira, si, com nosaltres al·leguem, ens trobem davant d'una vulneració de drets fonamentals, fonamentalment del dret a la igualtat i no discriminació pel fet de ser dona, per raó de gènere de la Montse, i també pel seu dret a la llibertat sindical, per ser una militant sindicalista de la CGT. Ya mis inicios en SEAT empiezan por un despido nulo, en el que fui despedida y ese despido nulo es por discriminación de género y cesión ilegal de trabajadoras, entre trabajando por ETT. Me reincorporé de plantilla tras haber ganado ese juicio que os comento de despido nulo, después de ese despido empiezo una actividad sindical más en colectivo, más pues dentro de la organización de la CGT. A partir de ahí me centro sobre todo en los derechos de las trabajadoras, en conseguir aquí una igualdad. Hay un porcentaje de trabajadoras que, comparándolo con el resto de empresas del metal, sí que es un porcentaje alto de trabajadoras, pero aún así sigue habiendo muchísimas diferencias. Entonces me centro mucho en esos derechos y obviamente pues eso no gusta la empresa, ¿no? Y a partir de ahí pues me veo en una serie de conflictos continuos, en los que yo continúo con mis reivindicaciones, continúo con ese trabajo sindical, obviamente la sección sindical continúa también con esos trabajos, hacemos muchas incidencias en que se negocie un nuevo plan de igualdad, porque el que teníamos anteriormente era un plan de igualdad totalmente obsoleto, actualmente estamos en negociación de ese plan de igualdad, pero CGT sigue proponiendo muchas medidas que, bueno, todavía está por determinar, pero de momento no tiene pinta que en esa negociación, esas medidas que está planteando la CGT, se vayan a acabar implementando. Sí que es veritat que la Montse, doncs és com el paradigma, eh?, d'una vulneració de drets fonamentals per exercir el teu dret a la llibertat sindical. També ho hem vist amb altres treballadors i treballadores. A la resta del sector, la veritat és que jo el que conec millor és SEAT, per tant, estaria dient una mentida si et confirmo, però sí que és veritat que la resta de sectors ens trobem amb aquestes dificultats per part de l'empresa, per part de les empreses en general, d'accedir a conciliar la vida laboral i familiar dels treballadors i les treballadores. És molt difícil, sempre posen entre bancs. Molt sovint ens trobem en què els treballadors tenen un sistema de treball a torns rotatius i el que peticionen és precisament un dels torns, poder treballar en un dels torns. Doncs les empreses ja de forma automàtica deneguen aquest dret perquè no entra dins del seu sistema organitzatiu quan l'article 34.8, que parla del tema de l'adaptació de jornada, precisament sí que permetria aquest tipus d'adaptacions. I què ens passa? Que cada dos per tres estem a judici per aquest tipus de judicis, per aquest tipus de casos. Llavors, sí, és un tema generalitzat en tots els sectors a Catalunya, com a mínim pel que jo conec. Jo, a base de pedir derechos colectius, llega un moment en el que esos derechos colectius que jo estic peleant, necessitem fer uso de ells, com és la conciliació, sobretot amb el tema del Covid, i quan empieixo a exigir una conciliació, una adaptació de jornada, empeixo a veurem, sobretot, amb moltíssims més problemes, més repressions, actituds hostiles i una persecució que, fins a dia de hoy, jo interpreta que encara no ha cessat. Sobretot, remarcar que jo he solicitat que se agarra un protocol, però no només per les hechos que han ido sucedint i que se han ido acumulant, sino porque yo aún no he tenido la reparación del daño de esas actitudes que estoy denunciando, ¿no? Y la reparación del daño es una de las primeras cosas que deberían de ponerse por encima de la mesa, ¿no? Sí, efectivament, el que ens trobem és que SEAT, com tantes altres empreses, malauradament, sembla que no entengui que existeix un dret que és el dret a la conciliació de la vida laboral i familiar i que la majoria de treballadors i treballadores, en el seu cas, la majoria de treballadores que són les que més exerceixen aquest dret, doncs, tenen dret a reduir la seva jornada i adaptar la seva jornada segons, doncs, les seves necessitats sempre que siguin raonades i justificades. I el que ens trobem és que molt sovint els treballadors i les treballadores ho acrediten, acrediten aquestes raons, però SEAT no vol adaptar la jornada de la manera que ho demanen aquests treballadors i treballadores. Llavors, molt sovint hem d'anar a judici per aquesta qüestió. Actualmente, me encuentro realizando el turno de 9 a 5, que és la pelea més grande que he tenido per a fer una adaptació horària i amb el que m'estig trobem és que no queren adaptar-me els períodos de descanso al turno que jo tinc. Això què significa? Això significa que jo soc la única persona en todo SEAT Martorell que treballa durant 4 hòs 50 hòs seguides, perquè el resto de mis compañerats i compañeros treballen durant dues hòs i sempre tenen un descanso per acumulació de fatiga i després reanudan el treball. Me encuentro que soy la única persona que treballa casi 4 hòs seguides sin un descanso. No me adaptan els descansos per a que jo pugui i la única empresa d'aquí a la única persona i a partir d'aquí recordar que la compañera Montse trabaja en el taller 8, fue uno de los talleres donde más movilización hubo y ella tuvo gran parte de implicación en esas movilizaciones. De hecho fue clarísimo que fue para intentar parar todo aquel movimiento de aquellos días. Bueno, entendemos que no lo consiguieron y seguiremos en esta pelea en todas. Realmente por estar reivindicando o por ser de una forma sindicalmente proactiva, evidentemente he estado significada y eso ha acabado derivando en una serie de situaciones que he tenido que sufrir. Esto sigue, que llevamos para juicio y que esperamos que todas las empresas que actúan con esta represión se lleven su merecido. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!